Nos vamos de compras, al menos para ver cómo están los precios según Mercado Central. Ustedes saben que siempre son mucho más bajos de los comercios de los barrios, pero es un buen termómetro para saber cómo se está ofreciendo la mercadería allí. ¿Cómo va Julieta? Rodeada de color y sanidad te veo. ¡Qué lindo y qué rico! Buen día. Buen día, Karin. Exactamente. ¿Y saben por qué estamos hoy en el Mercado Central? Porque yo creo que así como me pasó a mí, le habrá pasado a más de uno de ustedes, nos dejábamos llevar por aquello del 40% de descuento en las grandes cadenas de supermercados. Pero fuimos a ver frutas y verduras y no. Principalmente la lechuga, la frutilla y la banana cotiza a precio de bolsa. Por eso estamos acá, en este lugar rodeado de colores y de una infinidad de precios y precios bajos. Nos acompaña Santiago. Santiago es uno de los puesteros porque, ¿qué pasa? Es un poco temprano, la temperatura todavía está baja, así que mucha gente todavía no ha llegado a este lugar. A ver, Santiago, ¿cómo podemos armar una canasta de frutas y verduras hasta fin de semana? Y la vamos a incorporar a Nadia también para preguntarle si podemos armar el asado del domingo ya con la verdura y la fruta para la ensalada de frutas o todavía no. Santiago, ¿cuánta plata necesitamos para una canasta de frutas y verduras para toda la semana? Y la verdad que la verdura sale muy barata. Mirá, vos ponete a pensar que la lechuga está a 10 pesos el kilo, frutilla vale 60 pesos el kilo. A ver, repetime el precio de la lechuga porque o estoy dormida o algo está pasando. La lechuga vale 10 pesos el kilo. Con 10 pesos te compras un kilo de lechuga, 20 pesos te compras dos kilos de tomate, 50 pesos te compras el kilo de frutilla. Vale todo re barato. La verdad que espinaca, mirá, estamos en la época de la espinaca, vale dos por diez. Es barato, la lechuga bajó una banda, el verdeo, el verdeo vale 20 pesos el paquete. La semana pasada habrá estado re caro, 70 pesos, en cualquier lado lo conseguí 70 pesos. Nosotros lo tenemos a 20 pesos. O sea, de acá a 15 kilómetros de distancia, más o menos que estamos a Capital Federal, ¿qué pasa que los precios suben? Lo que pasa es que nosotros traemos todo verdura del campo directamente. No es que compramos en la feira ni nada. Nosotros traemos directamente de la tierra. Vamos, cargamos con el camión y sacamos de la tierra. Todo fresco esto, todo fresco. Así que la fruta y la verdura está bajando de precio. Sí, está todo bajando, se está yendo todo para abajo. El morrón bajó una banda, está a 40 al kilo y la semana pasada está a 80 al kilo. En cualquier lado igual lo están vendiendo caro, todavía 90 pesos al kilo. Vos lo compras en un barrio, sale 90 pesos al kilo. Acá lo tenemos nosotros, 40 pesos al kilo de morrón rojo. Gracias, Santiago. A ver, entonces, la idea es que el ama de casa se tome una media hora para venir, que recorra el mercado central y va a encontrar buenos precios. Y así vamos a poder tener por 100 pesos una canasta semanal de frutas y verduras y todo este color de estación para poder conformar el almuerzo y la cena familiar. Genial, Juli. Claro, esos precios, vos decís, ay, ay, ay. Estamos lejos, ¿no? En la verdulería, pero se entiende, el comercio le tiene que agregar, lógicamente, una suma de dinero para ganar. Pero viene bien como termómetro para calcular, ¿no? Bueno, ya.